bueno ski city hog wheels dice que recomendado T20 le hacemos caso al creador bueno apuesten todos mil pesos si, tu si, a vos te apuntas lucho yo no, no llegue porque me estaba comiendo la ropa porque un envidioso se puso la misma ropa que yo llamo a Norma mientras cruzaba la pierna ¿cuál es esto? no me acuerdo no y esto ah no, me fui a carajo pensé que era de las acrobáticas no, no, me fui a carajo perdón, mal yo mal yo, mal yo está bien, está bien ah está bueno, está bueno igual fue una tremenda curva mientras cruzamos no me preguntes en esa curva como me salvé porque ni idea ¿quién es el cabrón primero? yo yo ah va que se arpao eso menos mal que era que leímos recomendado T20 porque si no, no lo terminamos mal eran las 7 y 40 se hexagueaba en reforma me dijo me llamo Norma mientras cruzaba la me sentí ignorado me sentí ignorado ah que bueno que está la carrera vos no es por nada ya lo hicimos no? no yo no apagó eso es nuevos nooo si me acuerdo porque으로 mismo me pasó lo mismo me voy a cazar en todo noooo que larga es, chubó ¡ay dónde trabaja? yo, yo, yo no reiniciamos cuando ya no llegamos reiniciamos ¿por qué? eran las 10 con 40 me dijo me llamo porque no me acuerdo de trapezo de letra uno de esos que me dan risa me ofrece y me temblaba la mano o me temblaba la que tenía la mano algo así como me gustaría hacer no otra vez no ah de corazón hay eran dos vueltas mierda para que voy muy rápido a ver que ni se te ocurra acercarte a mi NONONONONONONONONONONO Oh dale Con el espejo empañado Y estaba recien bañado Escucha Para que describir lo que hicimos en la alfombra, si basta con resumir que le deseas a la ch... NOOOOOO EEEE Fue la atracción, fue la atracción ¿Eh? Fue la atracción No, se va el carajo a la atracción Dale, dale, dale Ah, que quiere, que la busque para que me ganen No, pero no puedo buscarla ahora Mirá, te busco la canción y te juego la carrera Mirá Ah, la vista no, ¿no? La concha de tu hermana, Rodrigo Me voy a cagar en vos Y el otro se acordó y fue por abajo Buscala vos, buscala vos a él No Que lloreste vos, yo también le hago caso, la culpa la tengo yo Que lindo pasará Lucho, viene a lo último Te vas a caerle, wey El Karma se va a encargar Te espero si querés, cuando te vea saliendo el tubo, wey Ajajaja Me gana, mirá porque me gana Como dijo uno Lo que importa es participar, chango Ah, viste que hay un nuevo monólogo Tiene Si Si, se llama Delincuente del humor Está bueno Una hora veinte minutos Ah, yo lo vi No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tremendo en esto Ahí está, joder A ver Eh no me acuerdo ¿Cómo era que se llamaba la gorda no sé qué, no? Eh la gorda La gorda, hola creo que es La gorda La gorda La gorda La gorda La gorda del taxi A ver, a ver si alguna la escuchaste Esa Esa la escuchaste, no? Pará, pará que caiga Pará No 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 Ahí Elijan No No ¿Para eso? No 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 ¿Con cuál? Misiones El Proto El Proto El Autarch No, yo lo elegí, no sea un sorete ¿A cuál? ¿Cuál dijiste? El Visiones ¿El Visiones? El Visiones Ahora que no lo encuentro No lo encuentro, yo estaba jugando la coche Acá ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué habrá puesto? Seguila, seguila, seguila ¿La escuchan ahí? El Centorno Se metió el... No Me vengo a preguntar Es que me alarguen las DJs ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me pido por favor, no! ¡No te toco! Lo que pasa es que yo no escucho... Tengo los auriculares Como si te salí como... ¿Qué? ¿Qué pasó ustedes? Se están peleando, ¿no? No Sí ¡Oh, Internet! ¡Oh, Internet! Era una rubia preciosa Llevaba un minifalga Un minifalga ¿Esta carrera? ¿Dónde carajo salió? Es muy rara esta carrera Es de las normales, creo que Alguien rosado salvaje aparece No sé No sé, pero... Tampoco yo estoy ganando Porque tenía un rebufo Sí Sí, claro, cambiamos, dale Yo estaba ahí contra los árboles ¿Cuál te elegiste vos, a ver? El Tempesta creo que irte, boludo De la puta... Ah, el Reaper Ah No, yo lo elegí Estaba cambiando para llegar al video Se equivocó, dice Claro Sí Claro Claro, cambió Sí Tempesta es más lento que ese, boludo No, igual tenés este... Te alcances Si te estás dejando todo a la derecha ¿Por qué venís hacia mí? No es que sos un puto No, vení a agarrar, vení a agarrar No es que sos un puto Jajajaja Hijo de puta, me choco él y se pa' la miedo Porque este auto es muy liganito No, como estoy chato ¡Rodiego, te dejés que no le contaras! No sé qué pensar Vale aclarar que estos videos estamos grabando a las 4 de la mañana Yo no lo voy a subir a las 4 de la mañana Voy a subir un día de día Así que, si lleguen a escuchar muchas cosas Pónganse en los auriculares porque sus padres van a pensar que somos unos degenerados de mierda ¡Que lo somos! Pero en este caso es el sueño ¡Ah! Te vi con tremendo lagazo ¿Sabes que me pasa lucho? Me da el agua ¡Correte! Igual te digo ¡Ah! Mirá que drift acabo de mandarme ¿Esta carrera? ¿Sabes? ¿Viste eso? Esta carrera la voy a marcar, me toca acordar de marcarla La vuelta de campaña y volvió a la pista ¿Vos? ¿Me acabo de mandar un drift? Impresionante No me conté tu vida Rodrigo, como te decía No me conté tu vida ¡Ah! ¡Jodete por caerte! ¡Eso es por mala leche! ¡No! ¡Y siguió! Sí, sí, siguió de largo en la curva Pero quedó abajo, en la parte de abajo de la ruta Dijo Arrancó Agarró Un kilo de azúcar Se metió un chupetín en el horti Y dijo ¡A volar chupetín de menta! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Wow, jajaja ¡Jajaja! Hay uno que choco ahí Que pasó ahí largo Lucho, no sé como sé que se pasó de largo Lo que pasa es que vos Estas botijas no aprenden todavía yo soy el macabero que carneta de auto esta buena, lo que pasa es que hubiese estado buena con tráfico esta esta loco a los tufa tufu tufa tufu a los tufa tufu tufa tufu y adivina quien va a ganar me llega a pasar el abel y me la corto taratata pasalo abel no llego no el grito de hombre ese grito de machote que pega ay disculpen disculpen pensé que me ganaba Belgo, quise hacer un derrape y no me salió qué tal ganador tufa, tufu tufa, tufu mirá, ahí estás pensando lo que hice al final, casi la arruina casi la cago, marcador, no me decías marcar porque está arruina el 2000 seguro no, no, no ah, ya está cagado